Somos carnaval, somos Tenerife, creo en ti, somos carnaval. Somos carnaval, somos Tenerife y nos encontramos en una de las murgas pioneras, puntera, uno de los pulmones de la cantera del carnaval, en la murga infantil Los Chinchocitos. Y detrás de mí podremos ver el mural de un gran carnavalero, que seguro que está en todos los corazones donde se haga carnaval, sobre todo en los grandes murgueros. Berto Marillal, desde aquí, un beso al cielo, siempre estará dentro de nuestro corazón. Otro año más llegó febrero, para que el pueblo tenga la identidad, la fiesta del chicharero. Un local de mi trompeta en cuello, carapita y con un nuevo disfraz, orgullo de ser murguero. Ya se escucha la compas, ya también la ronda y hay al fondo las arrumaciones. No es todo día por verte en la calle y por descansarte las indicaciones. Sal a la calle y suéltate el pelo, por fin ha llegado primero. Llega la fiesta de todo murguero, en la que tú siempre serás yo primero. A mi afición, desde aquí doy la gracia, porque siempre están a mi lado. Si desafino, me siga apoyando, ellos nunca fallan cuando estoy cantando. También mandar un mensaje y así recordarte y oírte tocar. Solo le pido a la vida que nunca me parte, oír tú ni más. ¡Aquí está un año más los chichositos, otra vez alerando el carnaval! ¡Aquí está un año más los chichositos, otra vez alerando el carnaval! ¡Aquí está un año más los chichositos, otra vez alerando el carnaval! ¡Aquí está un año más los chichositos, y por él tengo que ir yo mucho más! ¡El carnaval! ¡El carnaval! ¡El carnaval! Pues así de bien sonaba y suena la murga infantil, los chichositos. Y tenemos a una joven promesa, a una directora que marca las tablas. Buenas noches. Buenas noches. Emily, ¿qué tal? Bien. Contenta con este pedazo de trabajo que están llevando, ¿no? Sí, mucho. Bueno, todavía no han presentado el disfraz, ¿verdad? No. Bueno, ¿sóplanos algo? Oye, la verdad que felicidades, porque estaba escuchando el pasacalle y suenan exquisitamente mágicos. Pues sí, pero todo gracias a nuestro director musical y a ellos, claro. Ah, qué felicidades, chicos. Emily, ¿cuántos comandantes son este año, chichositos? Treinta y dos. Treinta y dos. Y bueno, ¿y este año por dónde van las letras? ¿Ironía, humor, crítica? Bueno, pues de las dos cosas, de las dos cosas. Ya todo montado, ya todo retocado, ya para el punto final, ultimando los últimos detalles, ¿no? Sí. Se podría decir que sí, acabando ya el segundo tema y bien. Y contenta. Sí. Este año chinchosito para largo. Pues, ojalá. Seguro que así no me extraña. Vamos por aquí, porque si de ahí, una buena directora, también tenemos un gran montador musical. Y cómo no, Cristo, un gran conocido dentro del carnaval y de la música, del panorama nacional y canario. Cristo, ponte por aquí para no coger las letras. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ante todo, felicitarte por el trabajo tan grande que has hecho con estos niños. Bueno, ha sido un trabajo conjunto, porque tanto he puesto yo como han puesto ellos en los ensayos. Este año, realmente, Chinchocitos está pasando un año de renovación. Tú sabes que todas las murgas han llegado a su ciclo, que a veces toca renovar. Hay muchos niños que cumplían la edad y que llegaron justamente al límite y se fueron. Entonces, esos niños hubieron que renovarlos, con niños quizás que incluso no habían ni cantado nunca en una murga. Pero poquito a poco, desde septiembre, hemos ido trabajando a base de trabajo, de trabajo y de ensayo. Pues, han logrado sacar adelante el repertorio. Y, bueno, la verdad que estoy súper contento con ellos, con el esfuerzo que están haciendo. Y, bueno, pues aquí, dando para adelante, dando el callo. Doble trabajo, doble esfuerzo, doble recompensa. Y, sí, te digo que lo que se han escuchado, que ha sido el pasaje de zona también, ganas de verlo en el concurso, sobre todo, ver ese repertorio que nos van a llevar. Sí, bueno, yo creo que a nosotros nos toca el sábado de la tercera fase. Y, bueno, esperemos no estar muy nerviosos ese día y poder sacar adelante todas las letras. Y lo que han estado los ensayos, pues, con que lo que hagamos en los ensayos lo cumplan en el escenario, se pueden dar por satisfechos porque, ya te digo, ha sido un año complicado de renovación de muchos niños. Y, bueno, es como un punto y aparte, o un punto seguido, mejor digamos, para los chinchocitos y esperemos que sea de los buenos. Bueno, seguro, no me cabe duda porque viendo el motor que está en la forma de trabajo que llevan la gente que forma chinchocito y, sobre todo, de dónde viene chinchocito, seguro que va a ser un año mágico. Vamos por aquí y vamos a seguir con los más pequeñitos que tenemos por aquí en primera fila. Buenas noches. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Marichel. Marichel, ¿cómo lo pasas tú en la murga con tus compañeros? Bien. Marichel, mira, estamos para toda Canarias en Canal 4, la televisión del carnaval. ¿A quién les quieres mandarte un beso, un saludo muy grande? A mis padres. A ver, pues venga, díselo por aquí, que te están viendo. Hola, papá. Marichel, ¿y qué le pides a los reyes magos? Que los niños tengan regalos. Uy, fuerte el aplauso, hombre. Vamos por aquí, que seguimos con los más pequeños. Vamos por aquí, vamos por aquí. Y esta pitufina que se estaba moviendo ahí, gesticulando bastante bien, que te... Oye, que la murguera. ¿Cuál es tu nombre? Lucía. ¿Cuántos años en Murga? No sé. ¿No sabes? Lucía, cuéntame, a ver, lo pasas muy bien en la murga, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta más, el cole o la murga? La murga. ¿La murga? Está bien. Vamos, vamos, vamos a seguir por aquí. Vamos ya a los más grandecitos que están por aquí. Baja, baja, para abajo, baja, para abajo. ¿Tu nombre, por favor? Yo hago. ¿El tuyo? Iván. Iván, ¿cuántos años en Chinchocito ustedes dos? Yo dos. Yo, este es el primero. Este es el primer año, ¿y qué tal tu experiencia? Muy bien. ¿Te gusta? Encantado. Una gran familia, seguro. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo ven el trabajo? ¿Cómo va evolucionando Chinchocito? Muy laboreoso, ¿cómo se dice? Muy laboreoso, trabajando fuerte en grupo. Sí. Estupendo, estupendo. Bueno, pues nos encontramos dentro de donde hacen más ruido, dentro de lo que llevan en la sangre esa percusión. Y vamos a entrevistar por aquí a un batería muy conocido, sobre todo conocido dentro de los terrenos de juego. Hoy nos encontramos fuera del terreno de juego porque está compartiendo a Murga, pero él es jugador del San José. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Yoan. Yoan, ¿qué? De familia Murguera, tu hermano está en los redoblones, en los chinchosos y tú sales este año con Chinchocitos, ¿no? Sí. ¿Cuántos años en Chinchocitos? El primero, ¿no? El primero. El primero. ¿Nunca habías estado en Murga? Sí. ¿Dónde? En lenguas largas. En lenguas largas. Bueno, lenguas largas lo hemos visitado ayer, la verdad que muy bien. No tienen este año la lengua muy larga, pero siguen dando el callo. Oye, ¿y cómo te ha dado por la percuta? A ver. No sé, poco a poco he ido aprendiendo y se me va más o menos. ¿Qué ha sido tu profesor de percuta? Adrián. Adrián. Bueno, viendo de familia y pensé que hubiera sido tu hermano Brian. Nada, nada. Nada. En casa de, ¿cómo es? Casa de Herrero Cuchara de Palo, ¿no? Mira, contento con este pedazo de Murga. Sí. Una buena familia. Una buena familia, sí, sí. Te veo contento. Más o menos. Mira, vamos ya que estamos por aquí a tocar algo para todos los oyentes de Canal 4 Tenerife en el programa Somos Carnaval, Somos Tenerife. Un solo de batería. Le acompañamos por aquí los otros compañeros, el timbal y conga. Y ven por aquí, que te voy a coger los bracitos. Peñillo un beso un poco. ¿Cuál es tu nombre? Adán. Adán. ¿Y tú qué estás tocando? El timbal. El timbal. ¿Tú cuántos añitos tienes? Cuatro. ¿Cuatro? Sí. Dí solo a la cámara. Pero quítate la manita de la boca. Cuatro. Pero quítate la manita de la boca. Cuatro. Cuatro añitos. Muy bien. Mira, ¿y quién ha sido tu profesor? ¿Quién te enseñó a ti a tocar el timbal? El fiel que está ahí detrás. Ahora vamos con entrevistarlo. ¿Estás contento, la Murga? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Un encanto a la cantera del carnaval con esta corta daya estampo. Imagínense, aprendiendo a tocar a percursión. Vamos por aquí. Vamos a entrevistar al profesor de ellos. Buenas noches. Buenas noches. ¿En cuántas murgas vas a salir este año tú? En una. ¿En una? En los trallones, además. Yo ayudo a los niños. Ayuda a él, el profesor de ellos. Claro. Ahora qué felicidades, porque con esta corta daya es difícil enseñarlos. Con él se hace fácil. Va a ser muy... Y no, ¿quién está ahí? Pues mira, ya que estamos por aquí para seguir con la Murga, vamos a ver si podemos escuchar un poquito a esta percursión entre todos. Bye. 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 Bueno, pues seguimos en el Ocar de la Mulga Infantil de Chinchocito y ya nos vamos a despedir con su despedida. Pero yo tengo en mi mano este corazón que es mágico para mí y sobre todo para todos los carnavaleros. Y como dije al principio, hacia nuestro amigo Berto Marichal, que siempre esté este corazón, su corazón, nuestro corazón, la imagen de Berto Marichal. Emily, nos vamos. Ganas de verlo en el concurso de Murga. Estaremos muy pendientes en la tercera fase. Recordar que siempre va a estar Canal 4 retransmitiendo todos los eventos del carnaval. Somos carnaval, somos Tenerife. Ese es nuestro eslogan. Y nos vamos con la despedida de Chinchocito. ¿Vale? Cuando tú quieras. Vale. Vamos, Roya. Un, dos, tres. Ya llega el momento de la despedida. El tiempo se acaba para mí. Don, 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 gracias a mí siempre, en Cuba me apoyó. Son 32 años, muchas gracias a la afición. Ahora en la calle no toca cantar, que cualquier esquina nos verá. Don, 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 sentir esa magia que depende de esta ciudad. Y ser el murero que defiende el carnaval. Seguirnos y no hay más que una burla, es un sentimiento. Es el momento en el que todos tenemos que tener un gran sueño. Es fantasía única en todo lo que yo mantengo. Y compartiendo en todo lo que yo mantengo con mi compañero. Y me dejaron para mi seguida, todo el año carnaval. Seguirnos y no hay más que poder disfrutar. Tenerife. 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 Vamos para adentro a ver lo que nos dice Clandestina 2020. Acompáñenos. No quiero subirme aquí a cantar y formar parte de este cantar. Cantar lo que siento, criticando. Lo que saquea, se da muy razonar, pintar mi cara y sentir que no lo puedo evitar. Esto es mi vida y no quiero cambiarlo. Te tengo poco, te haces mi cuerpo y grasa, sentir la magia y cuando subes a cantar y formar parte de esto. Año tras año, sí, Clandestina quieran guiar, intentando que disfrutes conmigo el carnaval. Por eso sí, 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 Clandestina, aquí está, en mi vulga elegida, carnaval, pasión y vida. Y a cantar. Clandestina, aquí está, en mi vulga elegida. Clandestina, aquí está, en mi vulga elegida. Clandestina, aquí está, en mi vulga elegida. Por eso sí, 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 la asesinata que está en mi burla elegida, carnaval, pasión y vida. Y a cantar, la asesinata es mi vida, carnaval, 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 carnaval. Es carnaval, carnaval, carnaval. Ya que no está viendo nadie por aquí, a toda la asesinata clandestina, ¿deseo para 2020 clandestina? Que salga todo perfecto, a salir de boca y pasar a la final. ¿Por dónde va este año clandestina? ¿Humor, crítica, ironía? ¡Desvélanos! Vamos más por crítica e ironía, vamos a centrarnos más en lo que creemos que es nuestro estilo y vamos a intentar defenderlo como sabemos. ¿Quién es el, como digo yo, el maestro de las letras? Tenemos a Javi Pechi, a Ito y ellos dos hacen un tándem increíble. Contenta, ¿no? Ilusión, este año que nos falte y sobre todo con ganas al carnaval domicilmente, sobre todo en esa fase que les ha tocado que es muy competitiva, para que puedan estar entre las ocho mejores en esa gran final. Sí, yo creo que hay que ir con todo, a la fase, como tú dices, yo creo que es la más crítica, a lo mejor, que nos podemos encontrar, pero sí, la ilusión no puede faltar nunca, esto es como si volviéramos a empezar cada año y hay que ir con todo. Yo lo que veo es una murga respetuosa, ordenada y sobre todo una murga seria. Sí, ahora, ahora, ahora. No, sí, la verdad que sí, son disciplinadas, por decirlo de alguna manera. Hay un buen grupo veo aquí. Sí, sí lo hay. Además, se transmite desde que llegamos, el buen rollo. Me alegro que lo hayas notado. Me gustas clandestinas, ya saben, si te gusta meterte en una murga femenina y nunca has decidido estar en el carnaval y quieres dar el paso adelante, clandestinas. Pero lo va a decir ella. Anima a toda esa gente que está ahí viéndonos ahora mismo a toda Canarias. ¿Por qué tienen que estar en clandestinas? Porque no somos una más del montón, somos clandestinas, llevamos seis añitos y la verdad que para ese grupo hay que ser familia y nosotros lo somos. ¡Fuerte el aplauso! Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos a meternos en fila. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Y tenemos por aquí, mira, cuando estaban ellas cantando el pasacalle, yo estaba por esta esquina y esta chica es bajo, pero es que tiene una voz potente y buena. Buenas noches, ¿tu nombre? Tamara. Tamara, ¿cuántos años dentro de este pedazo de murga? Sí. Seis años fundadora. Cada año es más difícil. Sí, bueno. Pero con más ilusión que nunca. Sí. Bueno, ya han presentado el disfraz, ¿cierto, no? Sí, el 14 de diciembre lo presentamos. Un disfraz muy bonito, muy carnavalero, con muy colorido, una chaqueta, la verdad que bastante elegante. ¿Cuál es la fantasía que han presentado? Ay, yo. ¿Cómo era? ¿Cómo era, Rita? ¿Tu nombre? María. María, ¿qué tal? Muy bien. Contenta de estar aquí con todas estas compañeras fabulosas, ¿no? Sí, sí, sí. Encantadísima. ¿Cómo es la fantasía del disfraz? Mi reino es el carnaval. Tu reino es el carnaval. Esperamos que este año le den el castillo para que estén en esa gran final. Muchas gracias. Bueno, vamos por aquí, porque hay muchas caras conocidas, tenemos una de ellas. Vamos por aquí. Muy buenas noches. Hola. Murguera de las verdaderas, ¿eh? De las que curran y trabajan. Contenta de estar aquí en clandestinas, ¿no? Muy contenta. ¿Tu primer año? Segundo. Segundo año. Sí. ¿Y qué te ha hecho que estés dentro de este pedazo de grupo? ¿Por qué decidiste estar en clandestinas? ¿En serio? Sí, claro. Vamos, que estamos aquí, que somos carnaval, somos Tenerife. Bueno, la primera razón, por esta que está aquí. Por Cintia. Buena gente, buena gente. Sí, y después ya cuando empecé a conocerla por todas, me llevo un trocito de todas. Qué guay, porque un aplauso a tu compañera. Vamos por aquí, vamos por aquí. ¿Me permite? Muy buenas noches. Buenas noches. Hablamos también con una de las fundadoras, ¿no? La verdad que cada año con esa ilusión y sobre todo con su corazón que palpita por clandestinas. ¿El mío? Sí. Mira, ya que nadie nos estás escuchando, que sabemos lo que estamos aquí. Nadie, nadie. Aparte, ¿está todo montado ya, todo perfilado, todo preparado para el concurso? Pues sí. Cántanos el cuarto tema. Ah, no. Yo solo no hago. No. Pero adelantanos algo, una estrofita pequeñita. Nada, que nadie nos cuenta nada. Vamos por la parte de atrás, vamos por aquí, que vamos al gallinero, vamos a subir, permiten por aquí, vamos por aquí, vengan por acá, vengan por acá, vengan por acá, venga para acá, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Su nombre? Vanessa. Vanessa, ¿cuántos años en el carnaval? En el carnaval seis. ¿Seis? ¿En candestina? Uno. Uy, entonces hablamos de novata, ¿no? Sí. ¿Contenta en este gran colectivo? Me encanta. ¿De dónde vienes tú, Vanessa? Detrás, contra. Detrás, contra. ¿Pero dónde vives tú? Venía del sur y ahora me vine a vivir aquí por el carnaval. Por clandestina. Oye, fuerte el aplauso, esta chica ha dejado todo de su puerta. Gracias por atenderlo. De nada. Venga por aquí. Bueno, también hablamos con, aparte que es una amiga, también con Murguera. Buenas noches, Sonia. Buenas noches. Sonia, te veo que ilusionada, contenta, emocionada de estar dentro de este colectivo. Me encanta. Buena elección este año. Sí. Has elegido bien. Muy bien. Me alegro tanto. Gracias. Y sobre todo que disfrutes, porque hay un buen bloque y se respira, buen rollo. Pues sí, la verdad que sí. Pues bueno, seguimos, seguimos en clandestina, pero nos vamos a ir, nos vamos a ir con esa despedida y con ganas de verlos en la fase del concurso de Murguera, porque clandestina promete mucho y sobre todo, ya saben, la afición de clandestina, animarlos a todos y que les sea una noche mágica y que puedan estar dentro de la final entre las ocho mejores. Nos vamos y nos vamos con la despedida de clandestina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.